Uno de los principales voceros del régimen de La Habana está planeando su vida. Oliver Zamora, periodista oficialista, fue captado en cámara tramitando la nacionalidad española en La Habana. Quiere salir huyendo. Pongo el video por ahí sin audio, por favor, para que la gente lo pueda presenciar. Muy importante, este tipo que tú estás viendo ahí, este es el mismo que dice de que Cuba es un paraíso tropical. De que en Cuba no pasa nada y que nosotros estamos inventando y que nosotros somos los extremistas. Esta es la persona que se encarga a través de la señal de RT, canal comunista ruso, de decir que en Cuba todo está bien y que hay una campaña de descrédito en contra del régimen de La Habana. Pero resulta ser de que él vive bien, de que él está planeando coger su nacionalidad española y está preparando su vida. Está preparando su retiro porque todos esos delincuentes donde terminan después aquí viviendo en el imperialismo brutal en los Estados Unidos. Ahí está, fue captado en cámara, pero él nunca ha sido capaz de hablar de la inseguridad que se vive en Cuba, del hambre, de la miseria. Miren cómo también quedó captado en cámara, cómo atraparon a un ladrón en plena guagua, que según escuché, era uno de los que desde por la madrugada estaba acabando con la gente, con el cubano de a pie, el robo, los asaltos. Lo que está ocurriendo, este dipejo nunca ha puesto nada de eso en RT, en la televisión. Mira. Dice que iba a decir quiénes eran los que vendían papelitos, no sé. Basta uno ahí. Robando balitas allá, robando teléfonos móviles. Angojos. Municipio de la policía. Desembarcaron con ella los vio. Pasaron a las 4 y 20 buscando cigarros, ¿no? Supuestamente. Bueno, amor, amor. Después, sí, por la oficina después. Tú has visto estas noticias en RT o en el noticiero. Tú crees que Oliver ponga esta gran realidad, dura realidad que se está viviendo en Cuba, donde la gente tiene miedo de salir a la calle, donde la gente, por ejemplo, esta señora que vas a escuchar ahora, grita a viva voz abajo del comunismo. En una céntrica calle, ahí en en Ramadas, en Santiago de Cuba, y al momento la seguridad del estado de los chivatones le fueron encima por el simple hecho de gritar, de exigir sus derechos. Miren lo que está pasando en Santiago. Y Oliver nunca ha hablado y ahorita se aparece aquí en los Estados Unidos como se apareció Junior Morales. Y después la gente, no, pero ese era su trabajo. El periodista, la cara, la cara del menticiero de la televisión cubana aquí en los Estados Unidos. Y la gente diciendo, no, pero ese era su trabajo. Él no tenía nada que ver con eso. Veinte años trabajando, lavando la cara de la dictadura. Dime algo, escucha lo que pasa. ¡Gracias! Ahorita se aparece Canel por la frontera. Canel por la frontera. No, pero yo estaba engañado. A mí me obligaron. Y todo eso sigue pasando. ¿Saben por qué? Por la pasividad del pueblo, de este pueblo aquí en los Estados Unidos. Porque si viene un tipo que por veinte años fue la cara del régimen en el noticiero. ¿Cómo se le pueden abrir las puertas en esta ciudad, caballero? Ponme lo que pasó en Cienfuegos. Le vendieron la comida a la gente o le empezaron a vender cosas a la gente porque Díaz Canel iba a pasar por allí. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Uno escucha. Fíjate si son unos sin casa, todos estos comunistas, que dicen que la situación del país está mala. Hoy, el principal sin casa de Díaz Canel iba a hacer una visita en el municipio de Lajas, provincia Cienfuegos, con todos sus secuaces. Y sacaron para la población de todo, para que fueran a comprar y estuvieran entretenidos para. Hasta le pusieron la corriente y apenas se canceló la visita del dictador, tumbaron la corriente y dejaron de vender huevos, carnes, etc. Son todos unos perros sin casa. Están acabando con el pueblo. Esto lo hacen diariamente. Cada vez que Canel va a un lugar, venden las cosas. Y yo he puesto video. ¿Cómo después que se va? Ya que se pierde ya en el terraplén, ya en la única calle central que hay en el pueblo. Que ya se ve que se fue completo. Empiezan a cerrar los lugares y de momento todo lo que iban a vender se acabó. Ellos son los que bloquean al país entero. Te pido más que nunca de que compartas esta información y que la gente entienda de que esos periodistas, esos voceros también son culpables. Porque son la cara, dicen lo que la gente de arriba no dice. Ellos son su cara, ellos son los que le encubren las cosas. Por eso yo no quiero amistad con ninguno de ellos. No podría estar en un lugar, no podría estar bajo el mismo techo que ninguno de esos delincuentes, doble moral y agentes de opinión. Y después llegan aquí al exilio, haciéndose. Ponme a esta persona por allá, por favor.